Muy buenos días mis estimados amigos, con paciencia y fe estamos recobrando poco a poco la normalidad pero también recobramos uno de los grandes problemas de las grandes ciudades, el tráfico y el estrés Vamos a imaginar que no estamos en una ciudad y precisamente queremos alejarnos las mismas El día de hoy vamos a tratar sobre camionetas, pero no cualquier video vamos a tratar sobre las camionetas en situaciones de estrés y críticas vamos a llevarlas a su máxima potencia y a su máxima capacidad unos quizás pueden trabajar en duna que es literalmente la situación más crítica en estrés otros de repente con duna y arrastrando un remolque que es el doble de estrés entonces hoy trataremos sobre la motorización y los tipos de camionetas además hablaré sobre una camioneta que el cual poseo y estoy totalmente enamorado una camioneta que precisamente va a demostrar en estas situaciones el por qué te es un alstop del mercado quiero aprovechar y agradecer a las personas que se están suscribiendo a este canal que disfrutan de este contenido sobre motorización y tecnología e invoco a las personas para que también se unan a esta gran familia suscribiéndose, darle like o simplemente comentando bien, empecemos una vez más ¿Tu camioneta compacta puede hacer eso? como todo en la vida antes de adquirir algo primero tenemos que definir para qué lo queremos no es lo mismo tener una camioneta o una subcompacta para ciudad que para duna o para situaciones extremas como este caso en estos casos necesitas un cierto empujoncito para llegar a tu destino lo otro que ustedes deben definir es la motorización en pocas palabras la potencia de la camioneta pero más importante que la potencia es el torque y finalmente la transmisión que es lo básico para situaciones como esta ahora, en algunos casos ustedes pueden disponer una camioneta de repente 4x4 o lo que se conoce como 4 wheel drive o de repente una 4x2 bueno, como este caso difícilmente va a poder superar esta situación extrema en esos casos a veces se necesita otro tipo de técnicas muchos ya han llevado cursos digamos en esos casos de off-road en arena o en luna pero también ayuda muchísimo aparte del saber y conocer la estación extrema con su propia camioneta también ayuda mucho el tema de la motorización en algunos casos ya no se trata de la transmisión sino se trata digamos el torque o la potencia que entrega a la máquina entonces bajo esos términos uno tiene que encontrar la técnica para poder enfrentar una situación extrema a una luna en este caso por ejemplo literalmente lo afrontó en forma casi vertical lo que tiene que hacer en este caso es hacer un ángulo para poder superar esta luna en este caso extremo bien, entonces cosas como esta es importante conocer su máquina antes de comprarla y segundo obviamente los parámetros técnicos y tercero es obviamente la conducción en situaciones extremas también sucede que por más máquinas que tengas también puedes atollarte pero a veces también es bueno también como este caso es saber cuánta potencia entrega el motor entonces como este caso una camioneta que tiene de cierta manera una situación de potencia pero lamentablemente no ayuda a la tracción ustedes deben conocer que existen cuatro variantes de la tracción la entrega por tracción delantera la tracción posterior en algunos casos la entrega por cuatro le damos la 4x4 con caja reductora y finalmente la AWD o AWD y una variante de AWD es la Symmetrical AWD que tienen algunas marcas en este caso por ejemplo es una camioneta con caja reductora de una 4x4 una Ford 150 en este caso para poder asumir esa situación extrema pero bueno y más que eso como te mencionaba el tema también radica en saber pilotear una máquina en este caso por ejemplo la decisión fue buena pero lamentablemente él no entregó la potencia necesaria para poder subir esa truna otros en este caso por ejemplo como esta es una Subaru XV con una situación mínima y así con poca entrega de potencia tranquilamente pudo superar ese obstáculo en que radicaba su secreto literalmente la transmisión en este caso es una AWD o una AWD pero simétrica en pocas palabras la potencia distribuida a las cuatro llantas basta que una llanta tenga la potencia necesaria lo saca en este caso por ejemplo es una Suzuki lo está entregando en las 4x4 entonces lamentablemente no va a poder salir lo que se tiene que hacer en este caso es poder lo que se hace en estos casos es poder liberar la presión que ejerce sobre la transmisión delantera que se está obstruzando y obviamente se ve que literalmente hay una mala distribución de la potencia aquí se enterró literalmente la parte delantera ahora veamos el turno de las cabinetas AWD Symmetrical Owing Drive literalmente todos los modelos Subaru en forma innata ya traen este tipo de transmisión desde los sedán más básicos hasta las subcompactas como la XB o la Forester o de repente la Tribeca bueno la anterior que ahora se llama Accent ya viene innata como ven todas en su totalidad no han tenido ningún tipo de percance todas superan tranquilamente este obstáculo no solamente en la subida con la potencia necesaria sino también en el descenso ¿por qué? porque ese Symmetrical Owing Drive permite de que distribuya la potencia y basta que en algún punto esté digamos con algún tipo de obstáculo lo va a superar bien ahora veamos sensaciones extremas una situación de trocha al máximo se podría decir y acá se ve la distribución total de la potencia que tiene esta camioneta en este caso es una XB de la marca Subaru y es aquí precisamente donde demuestra su máxima capacidad esta es una camioneta AWD ¿qué quiere decir esto? de que la distribución es independiente las cuatro ruedas entonces basta con un punto de apoyo para poder superar cualquier obstáculo que ustedes tengan por ejemplo si ustedes están en la toallada sin arena lo ideal es poner sobre digamos sobre una de las llantas nada más una madera o una situación digamos de base y con eso tranquilamente pueden salir esta es una situación no recomendada en hacer con motor caliente es decir el agua obviamente va a fundir el motor pero se hace cuando el motor esté a frío entonces por ejemplo en esta situación es totalmente extrema uno no sabe lo que hay debajo del río y aquí es donde precisamente ayuda la AWD entonces esta situación es tan ustedes lo pueden superar con tanta confianza ¿por qué? porque la camioneta va a responder pueden tener de repente por debajo fango y va a estar con una piedra para tranquilamente con ese punto de apoyo poder superar lo que tienen que hacer entonces las compactas en la Subaru tienen esa digamos esa particularidad de la transmisión la simétrica o wheel drive ahora también en el caso de la XB tiene una altura al piso de más de 22 centímetros por lo cual nos da la confianza necesaria para llevarlo a trochas de mayor nivel ahora haciendo ciertas modificaciones en el parachoque incrementamos inclusive el ángulo de ataque y hacemos de que tenga un comportamiento extremo como una high-lose o una forerunner ¿por qué? porque tiene la potencia y la transmisión necesaria para llevarlo a ese nivel en este caso tranquilamente sube esa loma y con esa inclinación necesaria entonces es una super camioneta compacta que te permite llevarlo a situaciones extremas como trocha duna o como quieran ustedes ahora también el comportamiento de esa camioneta es impecable en asfalto por dos motivos uno como reitero es la transmisión que dispone la AWD y otro punto a favor es el motor boxer el motor boxer en pocas palabras es un motor horizontal los pistones están en forma horizontal esto permite literalmente que se distribuya en el cofre la parte más baja del motor y a su vez literalmente genera un centro de gravedad muy bajo esto permite llevarlo a autopistas a gran velocidad y en curvas sin necesidad de tener un viraje esto nos da la total confianza de que esta camioneta no va a virar entonces situaciones como esta hacen de que tenga un gran valor esta camioneta compacta bien entonces aparte obviamente con los modelos actuales tienen dispositivos o sensores de seguridad que permiten inclusive identificar el carro que se encuentra adelante una persona inclusive los faros inclusive te permite poder orientar en función de la luminosidad del carro contrario entonces tecnologías como esa ya nos dan más confort en el manejo pero básicamente la una subaru es una camioneta diseñada para dos situaciones extremas uno para tener el total confort de autopista que es casi la mayoría de lo que tiene pero la fortaleza de esta camioneta literalmente se basa en llevarlo a una tocha quien no quiere disfrutar de una camioneta en una ciudad pero llevarlo literalmente a situaciones extremas lo común es de que disponemos de muchas compactas que lo podemos usar en autopistas en pavimento en ciudad pero lo lindo de la vida literalmente llevarlo a situaciones extremas y aquí se necesita una camioneta que tenga la confianza para poder superarlas bien entonces como reitero tiene una gran ventaja que la suspensión cada rueda literalmente tiene la potencia necesaria independiente de las cuatro ruedas en pocas palabras el menor centro de gravedad debido a al motor boxe que posee y esto hace literalmente que tenga dos condiciones importantes que tranquilamente podemos asumir situaciones extremas en trocha por ejemplo en este caso literalmente el carro está casi con una llanta porque bueno obviamente el camioneta es complejo pero con una excepción extrema podemos tranquilamente superarlo basta que en una llanta tenga la potencia lo supero entonces que especificaciones tiene esta camioneta como reitero es una all-wheel drive es un motor bueno hay dos versiones en la XB no es mi intención vender una XB ni tampoco entrar al detalle de que modelos hay pero literalmente hay dos motorizaciones una 1.6 que no lo recomiendo literalmente porque una camioneta como esta tranquilamente tiene que disfrutarlo en su máxima potencia en este caso solamente se tiene una motorización 2.0 aspirada y a nivel de la transmisión tenemos dos modelos una CVT la intronics son las mejores cajas del mundo a nivel automático o secuencial en este caso y la mecánica en mi caso yo disfruto manejando la mecánica porque Perú tiene una corrida de los Andes extremadamente alto entonces los pasos a nivel están promedio de 4.800 más o menos entonces disfruta muchísimo variando la potencia y manipulando el torque de este carro que tiene mucho y puedes disfrutarlo en situaciones extremas entonces cada uno es libre de decidir lamentablemente en nuestro país solamente traen los modelos CVT la intronics pero si tuviese la ocasión de comprar una manual haga los motores como reitero es 2.0 aspirado no viene turbo en la opción CVT y a su lado está pensando hacia el futuro ya no va a traer turbo sino no va a traer un modelo híbrido es decir un modelo eléctrico y a la vez de combustión pero toda la tecnología de distribución que dispone lo va a mantener todos los modelos futuros una excelente compra una excelente lamineta y literalmente una de las mejores en el mercado para disfrutar de lo que uno quiere es decir la libertad total de llevarlo a donde queramos y tenemos la confianza necesaria de si la camioneta va a responder es mi mejor recomendación para ustedes yo estoy totalmente contento con nuestra máquina en el país tenemos bastante trocha tenemos bastante huecos no es la intención tampoco de reventar la camioneta pero es la intención disfrutarlo en su máxima capacidad aquí es donde precisamente la camioneta responde y que mejor que una su bajo muchas gracias a todos espero que esto les sirva para que puedan elegir la camioneta de sus sueños ah y no se olviden de suscribirse a este canal que a partir de ahora también les contaremos la historia del remolque y como lo hemos armado con esta camioneta bien no se lo pierdan y Chau.